Miro Villazón Dame el frente que tú me haces feliz Muchachita de cabello desordenado Dame el frente que tú me haces feliz Apenas de un minuto que te vi Ya me siento bastante enamorado Apenas de un minuto que te vi Ya me siento bastante enamorado Desde que te viste robaste mi alma Y en ti encontré lo que yo tanto busqué Desde que te viste robaste mi alma Y en ti encontré lo que yo tanto busqué Tú eres la mujer que me vuelve loco La que todo hombre sueña con tener Tú eres la mujer que me vuelve loco La que todo hombre sueña con tener Y es que me inspira Porque eres bella Toda mi vida Siento que es bella Y solo con verte te roba mi vida Si fuera Dios todo el mundo te diera Si fuera Dios todo el mundo te diera Solo con verte te roba mi vida Y solo con verte te roba mi vida Si fuera Dios todo el mundo te roba mi vida Si fuera Dios todo el mundo te diera Y solo con verte te roba mi vida Se ha hecho rata, primo hermano Muchas gracias Y de verdad, primo hermano Es un placer para mí Cantar con usted Que mi Dios te lo bendiga Amén Y en Asunción Paraguay Para mi amigo Alejandro Juana Con mucho gusto Tu carita angelica me vuelve loco Y ese cuerpo me pone a suspirar Tu carita angelica me vuelve loco Y ese cuerpo me pone a suspirar Eres todo lo que anhela encontrar a tu lado Todo es maravilloso Eres todo lo que anhela encontrar a tu lado Todo es maravilloso Desde que te vi me alegraste el alma Por fin encontré lo que tanto anhelé Desde que te vi me alegraste el alma Por fin encontré lo que tanto anhelé Tú eres la mujer que a mí me entusiasma Con la que sueño pasarla veje Tú eres la mujer que a mí me entusiasma Con la que sueño pasarla veje Y es que mi vida Porque eres bella Toda mi vida Siento que es ella Solo con verte te roba mi vida Si fuera Dios todo el mundo te diera Solo con verte te roba mi vida Solo con verte te roba mi vida Si fuera Dios todo el mundo te diera Si fuera Dios todo el mundo te diera Solo con verte te roba mi vida Bueno primo Y ahí les dejo el legado De nuestra dinastía Échela adelante Échela adelante Claro primo hermano Será un placer para mí Vamos pa'lante 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 Vamos pa'lante